Señores, y continuamos con noticias lamentables, y es que un niño de 7 años murió ahogado tras ser arrastrado por las aguas del balneario La Ventana, esto en el municipio San José de las Matas, en Santiago, momento en que se encontraba junto a dos niños que también fueron arrastrados, pero rescatados, sanos y salvos. Nuestra periodista Jenny Acevedo en directo con detalles. Adelante, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El menor fue identificado como Edison Miguel Rodríguez, que residía en el sector Cienfuegos, en el distrito municipal Santiago Oeste. El padre del niño indicó que le había dado permiso para ir bajo la responsabilidad de una vecina a disfrutar del paseo al río donde iban unos 15 adultos y otros 16 menores de edad. Yo creo que el río subió, bueno, llevo tres niños en la orilla. ¿Con quién andaba él para el río? Estaba con los vecinos míos, los vecinos y los niños de ellos también. Y recientemente llegamos, los niños se sentaron en la orilla, la víctima se sentó con su hermanita mayor, ella lo tenía agarrado de la mano y se le fue. Los amiguitos sobrinos míos se tiraron atrás de él, quienes también se iban a ahogar, pero al ser un poquito más grande, dos de ellos lograron salir. El director de la defensa civil en Santiago, Francisco Varias, denunció que es preocupación para la institución el que los balnearios de San José de las Matas y piscinas en Santiago carezcan de salvavidas y personal para primeros auxilios. Los directores de la defensa civil de esta demarcación, donde hay piscinas, donde hay balnearios, que no pueden permitir que estos balnearios estén abiertos si no tienen salvavidas. El niño Edison Miguel Rodríguez cursaba el tercer grado y fue definido por sus parientes como inteligente y obediente. Su cuerpo permanece en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines legales correspondientes. Es toda la información que tenemos. Retorno contigo. Gracias.